Diferencia entre creer que me lo sé y saberlo. La diferencia es que si yo creo que me lo sé, si yo me lo sé, te lo sabes, yo me lo sé, pero tampoco lo decís. Si me lo sé, de verdad, lo digo. Digo, cuadrado de la suma es cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo va el cuadrado del segundo. Cuadrado de la recta es igual al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo va el cuadrado del segundo. Y suma por diferencia es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. La única manera de que si usted más que te lo sabe es decir, que no lo gusta más. Si uno dice, no, dime lo sé. Pero puede preguntar a ti misma, al espero, al perro, lo que tenga el pelo. Pero no puede decir que te lo sabe por el principio. Vale. Tienes que saber por lo menos como yo lo hago. Este es el ciclo de í. El factorismo de uno, los puntos no saben. Y te ponen esto. Entonces, tú tienes que identificar qué producto lo tableo es. Bien. Este, este o este. ¿A cuál se parece más de los tres? ¿A cuál? Al primero, al segundo, al tercero. ¿A cuál se parece más? ¿A cuál se parece más? ¿Esta es el tercero? Al tercero. Al tercero. Este, esto, tiene solo dos términos. Este tiene tres términos. A este, ¿no te parece? ¿A cuál se parece más? Y tú, contá lo tuyo. Al segundo. Vale. Una vez que has identificado bien el segundo, tú sabes que esto va a ser algo menos algo al cuadrado. ¿Vale? Ahora, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Y esto es? ¿Cuadrado del primero? ¿Cuál tiene que ser el primero? Este es el cuadrado de lo que pone aquí. Entonces, ¿qué pongo aquí? No, no, no. X. Y aquí se pone el cuadrado del primero. El primero tiene que ser X. ¿Quién o no? Y ahora, ¿Qué se pone aquí? Esto es el cuadrado del segundo. Y el segundo es este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? ¿Cuáles son? No. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo menos. Yo identifico, ¿cuál es por el signo menos X? Si tiene tres y tiene un signo menos, tiene que ser suma por diferente. No, vamos a la raíz de esto que es X y la raíz de esto que es X. Segundo. X cuadrado menos 36. ¿A cuál se parece? De los tres. ¿Al primero, al segundo o al tercero? Al segundo. No. El segundo tiene tres términos y este tiene dos términos. ¿Eh? El tercero es algo más algo por algo menos algo. Entonces, ¿qué va aquí? ¿Al primero? No, el cuadrado no. Esto dice que el cuadrado del primero, entonces, si aquí va el cuadrado, ¿aquí qué tengo que poner? Y aquí va el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Sí. Cuadrado. Bien. Cuadrado del primero, en cuadrado menos cuadrado del segundo. Ahí va el cuadrado del primero. Pero bueno, estamos viendo un tanto de la otra. ¿Va? X cuadrado más 12X más 36. ¿A cuál se parece más? Al primero, al segundo o al tercero. Al primero. Al primero. Entonces, tiene que ser algo más algo al cuadrado. ¿Qué pongo aquí? Y aquí. ¿Y aquí? Vamos a ver. Uuuuuh. Y cuadrado menos X cuadrado. ¿A cuál se parece? ¿El primero, el segundo o el tercero? Al tercero. Es algo más algo por algo menos algo. Y esto es el cuadrado del primero, el primero, ¿verdad? Y aquí, ¿cuál es? Es un miena. ¿Qué pongo aquí? ¿Sí? Y aquí. Bien. Cuadrado del primero y cuadrado menos cuadrado del tercero. Y aquí es un miena. Más. ¿A cuál se parece más? ¿Al primero, al segundo o al tercero? ¿Al segundo o al segundo? Al segundo. Muy bien. Entonces, algo menos algo al cuadrado. ¿Qué pongo aquí? Más. 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 Más.